En primer lugar, la consejera de Hacienda les comenta, les explica, les informa sobre la cuestión que afecta a su consejería, que es que en la mañana de hoy hemos aprobado la adhesión de la Junta al Fondo de Facilidad Financiera. Posteriormente, la consejera de Agricultura les comenta dos asuntos, dos expedientes de su consejería. Sin duda, el que mayor peso es el primero, que hemos aprobado dos decretos, aunque ustedes lo tienen en una única nota de prensa, pero ponen, son dos decretos que desarrollan nuestra ley agraria, la ley agraria de nuestra comunidad. Y luego continúo yo con el resto de expedientes de otros departamentos, de otras consejerías, y al final quedamos los tres a su entera disposición para lo que nos deseen formular. Entonces, Pilar, y esto. Muchas gracias, consejero. Bueno, buenos días a todos. La Junta de Castilla y León ha aprobado hoy la adhesión al Mecanismo de Facilidad Financiera, que, como saben, tiene su origen en un real decreto, en el decreto 17-2014, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales. Como saben, este decreto crea una serie de fondos para facilitar liquidez a las comunidades autónomas y a las entidades locales y crea cuatro compartimentos o cuatro mecanismos para todas las comunidades autónomas. Uno que es el fondo de liquidez autonómico, que ya existía, el fondo social, que existía en parte también, la facilidad financiera y el fondo de liquidación para la financiación de los pagos a proveedores. La Junta de Castilla y León solicitamos en su día, el 19 de enero, y hemos acordado adherirnos al fondo de facilidad financiera, porque, como saben, se ha creado para aquellas comunidades autónomas que hemos cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria, de déficit público, de deuda pública y que hemos respetado el periodo medio de pago a proveedores. El importe que ha sido asignado por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno de España a la Junta de Castilla y León es de 2.003,6 millones de euros, cifra que podrá ser modificada en otra próxima reunión de la Comisión Delegada una vez que se conozcan los datos de déficit definitivos del año 2014. Esto se ha calculado en base a los datos de déficit de 2013, porque, como saben, el 2014 todavía no es público ni el Gobierno ha dicho con qué déficit hemos terminado. Estos 2.003 millones van a servir para cubrir el endeudamiento que la Junta de Castilla y León, que la Comunidad de Castilla y León tiene previsto para el año 2015. Es decir, que hasta este año la Junta de Castilla y León buscábamos en los mercados financieros, o bien a través de emisiones de deuda o bien a través de préstamos con las entidades financieras, cubrir la deuda, en definitiva, que aparecía en los presupuestos. En este caso, esto no va a ser así, va a ser el propio Gobierno de España, a través del Instituto de Crédito Oficial, el que va a hacer un préstamo a la Comunidad de Castilla y León por ese importe, por 2.003,6 millones de euros, a un tipo de interés cero durante los años 2015, 2016 y 2017. Y, como es a diez años, los otros siete años restantes, el tipo de interés va a ser el del tesoro, es decir, el tipo de interés al que lo consiga el Reino de España, sin ningún tipo de coste diferencial para la Comunidad Autónoma. Esta cifra que nos han comunicado y que nos van a dar vía préstamo implica un ahorro para la Comunidad de 20 millones de euros, cantidad que, como saben, está presupuestada, porque se hizo el presupuesto del año 2015 por un montante que comprendía otro tipo de interés distinto y, por lo tanto, está presupuestada, y el destino de estos 20 millones, como saben, se está negociando con los agentes económicos y sociales en el marco del diálogo social. Por otro lado, además de estos 20 millones, la adhesión al mecanismo de la facilidad financiera va a suponer que nos van a perdonar, a condonar, como lo quieran decir, es decir, 73,9 millones de la devolución del año 2015, que estaba presupuestada en el año 2015 y que corresponde a las liquidaciones negativas que teníamos que devolver en 20 años, de los años 2008 y 2009. Como digo, va a suponer, en el momento que se formalice el correspondiente convenio, unos mayores recursos para la comunidad por importe de 73,88 millones que se destinarán en su momento a mejorar los servicios públicos fundamentales. Entonces, el paso siguiente que hay que dar es firmar el préstamo al que me he referido, firmar el préstamo con el Instituto de Crédito Oficial y, una vez firmado, pues ya se producirían, tendríamos esa financiación y tendríamos los ahorros. Los 2.003 millones de euros que nos va a prestar el Gobierno de España se van a destinar a los siguientes fines. 763,7 millones de euros tienen como objetivo satisfacer los vencimientos de la deuda que teníamos previsto que vencieran el año 2015. Otros 391 cubren el 0,7% del PIB, del déficit que teníamos asignado para el año también 2015. Los 73,9 de la devolución correspondiente a la liquidación negativa y 775 millones que restan, que es para afrontar déficits de ejercicios anteriores. ¿Qué quiere decir esto? 775 millones vamos a destinar a pagar fundamentalmente facturas sanitarias que quedaron pendientes, como siempre quedan pendientes, un volumen de pago en el año 2014. Y lo vamos a pagar con cargo a este mecanismo. Como les he dicho ya en alguna ocasión, no tiene condicionalidades financieras este mecanismo. Únicamente, en el acuerdo que hoy también se ha llevado al Consejo de Gobierno, acordamos adherirnos a dos plataformas, que es la Emprenden3, que es para facilitar la creación de empresas pequeñas, de empresas fundamentalmente de comercio minorista. Y hemos acordado adherirnos al punto de facturación electrónica del Gobierno de España, que va a ser compatible con el punto de facturación electrónica que tiene la Junta de Castilla y León. Esas son las dos únicas condiciones, que digo que no son condiciones financieras, sino es de colaboración en la modernización de la Administración y de facilitar a las empresas sus relaciones con la Administración o su creación. Y nada más. Muchas gracias. Pilar, Silvia. Muchas gracias, portavoz. Bien, los dos decretos que se aprueban en este Consejo de Gobierno es el primer desarrollo reglamentario de la Ley Agraria de Castilla y León, que fue aprobada precisamente hace un año y que se aprobó, como recordarán, con el consenso y el apoyo de los grupos políticos que están en las Cortes de Castilla y León. Y en este desarrollo reglamentario se han priorizado los decretos que teníamos más urgencia en contar con ellos, porque dan soluciones a las obligaciones que establece la normativa europea y la normativa nacional. El registro de explotaciones agrarias de Castilla y León se convierte en un registro único, público y gratuito, sustituye a los 35 registros que teníamos hasta la fecha, en los que se inscribían todo tipo de situaciones agrarias, tanto de la actividad agrícola como ganadera. Este registro tiene varios efectos positivos que son fundamentales en este momento para adaptarse a la nueva política agraria comunitaria y a la plena aplicación que tiene en este año 2015. El primero de ellos, porque es necesario estar inscrito para acreditar la condición de agricultor activo o de ganadero activo. El segundo de ellos, porque va a permitir que todas las ayudas que pueden recibir los agricultores parten de la exigencia de estar en el registro y una de las consecuencias más positivas también a largo plazo será la adecuación de todas las ayudas que reciban las explotaciones en Castilla y León a la dimensión que cada una de ellas tenga. La ley agraria establece como finalidad que habrá una optimización en las ayudas públicas y que se destinarán de forma proporcional a las necesidades que cada explotación tenga en medios humanos y en medios técnicos para conseguir una optimización de su funcionamiento. En cuanto a la condición de agricultor activo, desde Castilla y León hicimos un enorme esfuerzo porque este concepto fuera definido en la política agraria comunitaria y eso ha determinado que por primera vez en la historia de la política agraria comunitaria se vaya a exigir constatar la llegada de ingresos agrarios. Un 20% de cada uno de los perceptores de ayudas tiene que justificar que proceden de la actividad agraria y el 80% restante podrán ser las ayudas públicas. Eso determina que vamos a tener que comprobar la proveniencia de los recursos, las fuentes de las que vienen los recursos y lo haremos con los datos fiscales del ejercicio de 2014 de cada uno de los solicitantes. En el caso de los ganaderos tendrán que acreditar que están en el registro y que además tienen de manera efectiva ganado. Se establece la obligación de tener al menos cinco cabezas de ganado para 20 hectáreas. Esto va a permitir que desaparezcan de la nómina de perceptores todos aquellos que mantenían derechos de pastos hasta el año pasado pero que no tenían ganado. En Castilla y León en el año 2014 fueron más de 1.900 los perceptores que recibieron estas ayudas simplemente por tener un título de derecho y que no tenían ganado y ascendieron a más de 6 millones de euros. También en el 2014 la expectativa de exigir esta condición de agricultor activo determinó que en España se presentaran 30.000 solicitudes menos. En Castilla y León 5.000. ¿Qué quiere realmente decir esto? Quiere decir que estamos orientando esta nueva política agraria a lo que siempre hemos pretendido desde Castilla y León que es hacia el agricultor profesional. Estimamos que también en este año 2015 bajará el número de solicitudes por tener que cumplir esta exigencia de agricultor activo. Además, este registro va a establecer dónde están mayoritariamente las explotaciones cuando se compartan con otra comunidad autónoma porque si la superficie mayor está en Castilla y León la inscripción se realizará en nuestra comunidad autónoma y creo que esto es todo lo que puedo destacarles porque lo demás son temas administrativos que tampoco tienen especial trascendencia. Y en relación con las organizaciones interprofesionales agroalimentarias era otra de las necesidades que tenía Castilla y León el poder constituir este tipo de organizaciones se podrán crear para aquellos sectores en los que se acredite dentro de cada uno de los eslabones de la cadena tener más del 51% de la producción y en sectores de implantación mayoritaria en la comunidad no se podrán crear organizaciones interprofesionales en Castilla y León cuando ya existan a nivel nacional y estas organizaciones lo que van a permitir es que se vele por la calidad del producto se puedan realizar promociones, se puedan desarrollar contratos que sean más exigentes que los que tiene la normativa nacional o la normativa europea en definitiva son entidades de carácter público-privado que aseguran la ordenación del sector para salir mejor a los mercados eso es lo que pretende esta interprofesional y para el sector que se plantea de manera inmediata porque tenemos el 40% de la producción en Castilla y León es para el de la patata y por último porque también ha sido una comunicación de la Consejería de Agricultura el contrato para garantizar la presencia en las ferias alimentarias que se celebran en España y que va a permitir que acudan las que están en el sector agroalimentario los consejos reguladores y las figuras de calidad en definitiva y tiene un coste de 390.000 euros y las ferias a las que se acude este año es Gourmet en Madrid, la feria de Salamanca que es la feria ganadera y la feria de Frutatraction que se celebra también en Madrid a estas ferias acudieron el año pasado 1.700 industrias de la comunidad que realizaron más de 7.600 contactos comerciales y el 22% de estos eran compradores internacionales muchas gracias muchas gracias consejeras continuamos con otros expedientes que hemos aprobado en la mañana de hoy y empezando por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente comentarles o destacarles dos expedientes el primero son dos subvenciones el importe supera los 9.400.000 euros para las áreas de renovación urbana del barrio de San Cristóbal en Burgos y del polígono a 29 de octubre en Valladolid en concreto se concede una subvención al Ayuntamiento de Burgos de algo más de 4.300.000 y al Ayuntamiento de Valladolid de algo más de 5.100.000 euros el segundo expediente de esta misma Consejería de Fomento y Medio Ambiente es una subvención el importe 2 millones y medio de euros al Ayuntamiento de León para el Palacio de Congresos y Recinto Ferial de la Ciudad como saben esto surge de un convenio marco que se firmó con el Ayuntamiento de León el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo donde la Junta lógicamente donde cada una de las partes nos comprometíamos a financiar el Gobierno de la Nación un 40%, la Junta un 40% y el Ayuntamiento un 20% cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad comentarles un expediente cuando hablo de un expediente saben ustedes que hablo de una nota de prensa porque igual que alguno de Fomento eran dos expedientes pero van en uno este aunque yo hablo de un expediente son tres expedientes son tres subvenciones el importe de las tres suma 30.000 euros que se va a utilizar para colaborar con las actividades de promoción de la salud y prevención que se realizan desde diversas asociaciones de carácter social en concreto se va a apoyar las actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de los pacientes laringuegetomizados y celíacos y también las acciones realizadas en materia de prevención e educación para la salud dirigida a los colectivos mal vulnerables en concreto 10.000 euros para la Federación Castellano y Leonesa de laringuegetomizados 10.000 euros para la Asociación Celíaca de Castilla y León y 10.000 euros para la Fundación Secretaría de Ojitano cambiando de consejería y pasando ya por último a la Consejería de Cultura y Turismo cuatro expedientes el primero es una subvención de un millón doscientos mil euros a la Fundación Las Edades del Hombre para la celebración de la exposición de Las Edades del Hombre que con el nombre Teresa de Jesús maestra de oraciones ya saben que este año se celebra la edición número 30 tendrá lugar en Ávila y Alba de Tormes en Salamanca el segundo expediente de esta misma consejería son dos subvenciones el importe algo más de doscientos 20.000 euros destinadas a la promoción de actividades culturales en nuestra comunidad autónoma por un lado una subvención de 144.000 euros para celebrar la sesenta edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid la Seminci y por otro lado una subvención de 80.000 euros a la Fundación Teatro Calderón de Valladolid destinada lógicamente a la realización de actividades culturales el tercer expediente de cultura es una subvención de cultura y turismo en este caso el importe de 210.000 euros al Club Ciclista Cadalsa para financiar la celebración de la Vuelta Ciclista a Castilla y León y como en años anteriores hemos querido vincular los recorridos las etapas a acontecimientos culturales y turísticos relevantes en este año en nuestra comunidad en 2015 los trazados estarán enlazados y promocionarán el quinto centenario de Santa Teresa de Jesús las edades del hombre Teresiana Návila y Alba de Tormes y el románico Atlántico y ya por último el cuarto expediente de esta misma consejería de cultura y turismo de nuevo es una subvención el importe de 50.000 euros a la Fundación Miguel de Libes para la realización de actividades culturales a lo largo de este año de 2015 y a partir de este momento quedamos a su entera disposición para lo que nos desean formular Sí, para la consejera de Hacienda buenos días dos cuestiones una no sé si siguen manteniendo los contactos discretos que comentaron con el gobierno para ver si de alguna manera se compensa la comunidad por los intereses que se han perdonado a otras comunidades hasta 2014 y si esos contactos se mantienen yo no sé si de 0 a 10 nos podría decir qué expectativas tiene la comunidad de Castilla y León en sacar algo positivo y luego otra cuestión es que la mitad prácticamente bueno no la mitad un tercio del crédito prácticamente se va a destinar a pagar facturas de la sanidad cuando en 2011 teóricamente habían quedado a 0 yo no sé qué valoración hacen de que vuelva a haber ese volumen de facturas sanitarias pendientes de pago Bueno respecto de la primera cuestión que plantea estamos en contacto continuo con el ministerio yo no sé les adelanta alguna vez que lo que estamos tratando es de que nos compense por la vía de la ayuda en la refinanciación de parte de la deuda que tiene la comunidad de Castilla y León que se formalizó en años donde los tipos de interés eran mucho más altos que ahora estamos hablando del año 2012 donde los tipos estaban disparados y la ayuda que les estamos pidiendo y que yo creo que va por el buen camino es que podamos refinanciar eso a tipos actuales o sea a tipos que en el que el tesoro estamos hablando de tipos a 10 años del 1 con 2 o a 6-7 años por debajo del 1 que supondría pues una una importante compensación a la comunidad las negociaciones van bien pero no se puede hacer de la noche a la mañana digo que van bien porque estamos en continuo contacto tanto con el ministerio de hacienda como con la dirección general o la secretaría del tesoro del gobierno de España entonces pero bueno la negociación no es sencilla con las entidades financieras entonces va bien y luego en cuanto a la segunda cuestión hablando de las facturas pendientes de pago todos los años como saben y está previsto en los presupuestos de la comunidad hay una cuenta que recoge las facturas pendientes de imputar al presupuesto que el volumen normalmente es un volumen acorde al déficit que tenemos establecido para el ejercicio y concretamente y son datos que se han enviado ya a la intervención general estamos hablando de aproximadamente 465 millones que se mandó el día 31 de diciembre perdón 31 de enero al Ministerio de Economía y Hacienda a efectos del cierre del déficit del ejercicio 14 esto es una cosa habitual que suele quedar de un año para otro pues porque porque no se pagan se pagan como poco con un mes o dos meses de diferencia y aparte de eso en este mecanismo la ventaja que tiene es que lo pendiente de pago a 31 de diciembre y ahí Sanidad y otras y otras consejerías también nos lo van a financiar cosa que que es una excepción y es una ventaja que tiene el mecanismo de manera que en vez de pagarlo con cargo a la tesorería nuestra pues lo vamos a pagar con cargo a este préstamo en definitiva es ventajoso se está retrasando un poco el mecanismo pero si esto se firma en marzo en marzo podrían cobrar todos esos proveedores pero esto le digo no es una cosa excepcional es una cosa habitual que a finales de año pues bueno hasta que los hospitales de hecho fíjese que en los hospitales se reciben facturas están todavía recibiendo a veces facturas del año anterior o sea lo que se hace es mandar una estimación de todas las facturas que se están mandando durante el mes de enero durante el mes de febrero pero que no que corresponden al ejercicio 14 les pongo un ejemplo muy sencillo la propia luz la propia luz no te la mandan el 31 de diciembre te mandan la factura pues a lo mejor el 20 de enero esto o un medicamento que se ha suministrado a última hora y que te facturan en el mes de febrero esto es normal es algo que ocurre todos los años la ventaja que tiene este mecanismo pues es que nos va a permitir pagarlo con cargo a este mecanismo además es un mecanismo es nuevo porque hay que mandar las facturas al ICO y es el ICO el que lo va a abonar yo creo que esto nos permite ponernos al día de manera rápida y yo creo que es una gran ventaja que tiene este mecanismo yo no sé si más o menos la he contestado pero no tiene nada que ver con el año 2012 consejero por favor si, si puede ser ya se conocen prácticamente todas las candidaturas a los ayuntamientos de las capitales de esta comunidad y entre ellas la de Valladolid bueno han tardado ustedes pero no han renovado o se mantiene Javier Tellón de la Riva era el mejor candidato que podían presentar ustedes si nosotros no hemos tardado nada nosotros no hemos decidido la Junta como sabe usted perfectamente no decide de candidaturas mire yo en estas épocas solo tengo un yo dividido en estas épocas cuando llega época electoral solo tengo un yo dividido hace cuatro años lo tenía mi compañera la consejera de Agricultura tenía el yo dividido porque tenía que ejercer de consejera de Agricultura y a lo mejor al día siguiente ejercía de presidenta del comité electoral yo estoy en esa situación ahora tengo el yo dividido pero saben ustedes que nunca hablo de cuestiones relativas al partido en esta mesa bueno pero como yo dividido que tiene usted y como mañana y como mañana hacernos una valoración si mañana se la voy a hacer es que mañana les han convocado una rueda de prensa a las once y media donde debo hacer esa valoración de todos los candidatos que ha presentado el partido popular o que está presentando pero ningún retraso y menos nosotros pero mire no ha habido retraso no ha habido retraso es la única valoración que voy a hacer hoy no ha habido retraso piense que piense que en otras comunidades autónomas todavía no están designados ni candidatos a algunos municipios importantes ni a comunidades autónomas ningún retraso pero bueno la valoración estoy seguro que usted la entiende la hago mañana además les han convocado ya a las once y media creo les han convocado en la sede regional del partido en la sede autonómica para dar cuenta de las designaciones de los candidatos a municipios de más de 20.000 si pues a su otro yo dividido el día 8 es el día de la mujer los sindicatos han dicho esta mañana que la junta firma acuerdos dentro del diálogo social que luego incumple por ejemplo la incorporación de las mujeres víctimas de violencia de género para que puedan tener puestos de trabajo y también en aspectos de conciliación laboral que se han firmado en el diálogo social pero que luego no se cumplen mire ahí sí que habla el yo institucional o sea el yo que usted apela ahora mire no conozco esa información estamos siempre en lo mismo esta mañana yo lo que sí que la digo es que el diálogo social está estable funciona francamente bien se han alcanzado acuerdos y se mantienen los acuerdos y se mantiene el diálogo social yo no sé a qué se refieren pero tenemos la buena costumbre por eso se mantiene el diálogo social llevamos más de 10 años de diálogo social en esta comunidad si se mantiene es porque cumplimos lo acordado porque cumplimos lo firmado yo no sé a qué cuestión puntual han podido criticar los sindicatos pero lo aseguro que si se mantiene es aplicar el sentido común si se mantiene el diálogo social y fíjese qué importante acuerdo firmamos firmó el propio presidente Herrera de la Junta el 30 de diciembre de este año si se mantiene es porque cumplimos lo acordado seguro si quería preguntarle a la consejera de agricultura qué plazos hay para el registro de explotaciones agrarias cuándo comienza y cuándo tienen que estar todas registradas ya obligatoriamente si para tener todas las exigencias que establecía la normativa europea lo que hicimos en el mes de diciembre desde la consejería es enviar una comunicación a los 117 titulares 117.000 titulares de inscripciones en todos los registros existentes con todos los datos que aparecían a su nombre para que cada uno de los titulares nos diga nos conteste si está todo correcto o si es necesario hacer alguna modificación la primera inscripción se va a realizar de oficio es una inscripción que automáticamente va a realizar la consejería para que cada solicitante tenga un código de explotación de registro que le permita como les decía acceder a las ayudas en el caso de las ayudas de la política agraria comunitaria y poder acreditar el cumplimiento de la exigencia de agricultor o de ganadero activo Si consejera esta semana se ha conocido la sentencia de las sanciones a las empresas de la industria láctea no sé cómo lo analiza qué repercusión puede tener para los ganaderos y también para la propia industria Yo creo que es fruto de una situación en la que el sector lácteo tuvo un cambio y sobre todo una bajada de precios muy importante entre el 2009 y el 2012 el momento en el que el precio de la leche estuvo más bajo fue en julio de 2009 y llegó a estar en 28 céntimos el litro y eso determinó que hubiera muchas denuncias y que se abrieran inspecciones que son las que han terminado con este expediente y con esta sanción Yo creo que en Castilla y León hemos buscado el equilibrio en todo momento del sector productor de la industria y de la distribución y lo hicimos aprobando un plan estratégico en el 2009 precisamente el año más difícil y también una ayuda directa de más de 6,5 millones de euros que se distribuyó entre todos los ganaderos en proporción a la cuota de leche que entregaban creamos también se aprobó en España a través de un real decreto en el 2012 y se ha modificado recientemente el pasado 28 de febrero se modificaba el paquete lácteo los contratos ahora son obligatorios y además las organizaciones de productores de leche van a garantizar una mayor organización y una concentración de los ganaderos para poder firmar los contratos con la industria creo que esta situación no se va a volver a producir porque precisamente esta normativa viene a evitar que esto suceda y yo confío en que el efecto no sea un efecto perjudicial en este momento porque todas las normas han cambiado y también las medidas de control que nosotros ejercemos hay un plan de control específico sobre el sector lácteo que ya se aplicó durante el año 2014 impiden que estas situaciones se vuelvan a repetir La ministra habló de que podría tener repercusión en la propia industria el hecho de tener que abonar y no sé cómo lo ve usted Bueno, la industria ha anunciado que va a interponer un recurso ante la audiencia y por lo tanto yo creo que es necesario esperar a que haya una una sentencia en la que definitivamente quede establecido si hay una sanción del importe que se ha fijado o no por lo tanto yo creo que no debemos de adelantarnos a esa sentencia o ese resultado que pueda tener en los tribunales Sí, a la consejera de agricultura en primer lugar entiendo que esa primera inscripción de oficio se abrirá después un plazo para que los agricultores y ganaderos subsanen si es que hay algún error o corrección o tal si nos puede dar ese plazo digamos para tener cerrado ya con datos totalmente verídicos y a la consejera de Hacienda de la cantidad comunicada inicialmente cuando bueno no aprobaron tramitaron aquí el primer trámite para el fondo de facilidades la cantidad inicial era como unos casi 300 millones superior y creo que la diferencia está en los proveedores ¿esa cantidad va a crecer hasta casi los mil millones que se dijo inicialmente? Sí el plazo se abrió desde el momento en que hicimos las notificaciones el día 17 de diciembre desde ese momento ya hemos estado recibiendo comunicaciones para corregir algunos datos y está abierto se mantiene en este momento abierto y no lo vamos a cerrar porque lo que estamos haciendo es adaptar cada una de las inscripciones a la situación real y lo importante es tener un código de explotación y una inscripción efectuada para poder acceder a las ayudas y eso está cumplido y además lo que pretendemos es que todas las modificaciones una vez que tengamos ya el registro completo se puedan hacer una vez al año vamos a exigir que anualmente todas las correcciones o adicciones que quieran hacer los titulares las tengan que hacer esa es la obligación que se fija de la facilidad financiera se solicitó en su momento recuerdan que se solicitó el 19 de enero todavía no se había cerrado la contabilidad de Castilla y León a efectos de determinar el déficit público y solicitamos la cantidad que nos había asignado el ministerio que era un máximo de 1.032 millones ¿qué ocurre? que no hemos necesitado tanto porque no tenemos facturas por los 1.032 millones lógicamente tenemos menos pero a esa fecha teníamos que solicitar sin el cierre del ejercicio lo máximo que se podía entonces las diferencias vienen precisamente la diferencia gruesa viene de ahí de la solicitud y luego hemos solicitado 775 luego por lo tanto es lo que vamos a necesitar no puedes solicitar más de lo que vas a necesitar porque las facturas las tienes que mandar al Instituto de Crédito Oficial si no hay facturas no te las van a pagar entonces esa es la diferencia yo creo que claro nosotros al principio solicitamos lo máximo que podíamos ¿la oscilación que puede haber por el tema del déficit en la cantidad es muy grande o seriana? no hablamos de no sé ahora es una estimación unos 30 millones una cosa así ¿que sea para arriba o para abajo? para arriba pero vamos eso se verá porque los datos tienen que cerrarse ya saben que tarda el ministerio en hacerlo público y que hasta que no esté eso cerrado pues nada habrá otros acuerdos por ejemplo para el tema de la hepatitis C tendrá que haber otro acuerdo porque nos lo van a financiar también vía facilidad financiera consejera sobre consejera de hacienda sobre los 73 millones adicionales que no están en el presupuesto supongo que tendrá que haber una modificación del presupuesto mi pregunta es ¿da tiempo hacerlo en lo que queda de legislatura? habría que esperar ya porque las cortes se disuelven en no no como se hace esto perdón es que no lo sé bueno pues técnicamente se puede hacer de varias maneras en puridad tampoco es preciso que haya una una ley entonces se puede hacer por otras vías que permite la ley de hacienda no es preciso que haya una ley entonces al no ser preciso la idea de la idea del ministerio es cerrarlo lo antes posible es decir en esta legislatura pero necesita el estado necesita tener ese crédito que no lo tenía presupuestado pues el propio gobierno hará un crédito extraordinario para hacernos una transferencia por ese importe ¿cuándo? pues ojalá sea lo antes posible pero vamos yo creo que en esta legislatura en relación con el caso que usted me pedía ha habido tres mil incidencias que han sido comunicadas por los interesados más cuestiones sobre la situación del gorriaga no sé quién de los dos consejeros me lo puede contestar mejor la información que publica hoy el mundo bueno que el actual dueño estaría intentando o intentó hundir la fábrica a través de sus empresas no sé hasta qué punto conocían la situación cómo lo valoran y en qué situación queda ahora si conocíamos la situación porque de hecho fuimos desde la consejería de agricultura quienes pusimos en conocimiento del fiscal la malversación de fondos que se estaba produciendo en el gorriaga y en este momento pues también conocemos que el administrador judicial contrató autorizó la contratación de la misma persona que había sido responsable de todo lo que estaba haciéndose en el gorriaga en los últimos dos años por lo tanto lo que creemos y eso es lo que desde la consejería hemos estado defendiendo y hemos estado apoyando es que un empresario se pueda hacer cargo del gorriaga y adquirir la empresa para garantizar la viabilidad hay ofertas en este momento que garantizan esta viabilidad solventes y que se comprometen además a pagar a los trabajadores y asumir la deuda que tiene el gorriaga confiamos en que en que la jueza pueda tomar una decisión que apoye lo que también desde la consejería hemos estado apoyando y que hemos venido haciendo desde que surgió la crisis con Rumasa y que en todo momento hemos trabajado por garantizar la viabilidad del gorriaga ¿Parece que el administrador judicial haya nombrado a la persona? Pues ¿qué le voy a decir? Me parece muy mal porque el administrador judicial ha sido nombrado para garantizar la viabilidad y la buena gestión financiera del gorriaga autorizar a través de un contrato mercantil cuando ha sido el juez quien le ha asignado para garantizar para velar por la buena marcha de la empresa y que de una manera totalmente oculta y poco transparente haya adjudicado con un contrato mercantil la gestión de esta empresa pues ¿qué le voy a decir? Que no parece que esté pensando en la viabilidad del gorriaga parece que está pensando en otras cosas y probablemente pues haya algún tipo de negocio que no conocemos entre el propio administrador judicial y esta persona Más cuestiones La Junta se plantea del mismo modo que llevó el caso ante la justicia se plantea alguna actuación en contra del administrador dado que hablan de algún tipo de negocio Está en manos de la jueza el caso El administrador judicial ha sido nombrado por la jueza y es quien tiene el control sobre el funcionamiento y sobre la actividad que está desempeñando el administrador judicial en este momento por lo tanto la decisión le corresponde a ella de la juventud la juventud la juventud Gracias por ver el video.